hola amigos de su canal nicaragüense como están desde la hermosa ciudad de jinotega haciendo un vídeo para ustedes un vídeo anterior a este sacamos la hermosa carretera que nos trae hasta jinotega llamada la carretera el guayacán espero compartan ese vídeo que miren cómo está esa hermosa carretera en excelentes condiciones y es una de las pistas más tremendas de nicaragua vean qué bonito está vamos a pasar solo por la carretera principal de jinotega es un vídeo diferente a todos los demás que ustedes ya han visto porque hay bastantes vídeos de jinotega pero este vídeo es diferente estamos grabando la carretera principal porque como les dije en otro vídeo andamos en plan de trabajo plan trabajo y no podíamos pasar por la el centro de la ciudad pero si grabamos un poco la carretera principal miren qué bonito está jinotega la verdad que hay bastante productividad es una es un departamento productivo de cultivos todo tipo de cultivos hay en este lugar aquí es un bonito parque que podemos ver acá en jinotega con más tiempo vamos a venir otro día a jinotega para grabar diferentes lugares pero hoy te vamos a mostrar sólo la carretera principal esta es la carretera que nos lleva hacia el norte del país hacia donde están los meros meros cultivos y espérense que vienen nuevos vídeos de esta zona norte de nicaragua miren qué bonita esta jinotega sinceramente primera vez que visitaba jinotega así se los digo de verdad honestamente nunca había venido a jinotega miren sus calles sus casas bien limpias es una ciudad bien ordenada me encanta mucho aunque hay bastantes casas humildes a la orilla de la carretera principal pero se ve muy limpio si te gusta jinotega dime qué te gusta de esta ciudad déjame un comentario si eres de jinotega qué lugares nos recomiendas para visitar vamos a hacer nuevos vídeos de jinotega con mucho más tiempo ahorita como les digo le dimos una pasadita en la calle principal hay bastantes negocios veo que aquí se mueve bastante la economía en este sector de jinotega creo que es como este lee hay bastante productividad bastante centro de venta vean bastante súper es reconocidos también como en managua miren qué bonito qué elegante se ve jinotega bastantes negocios de todo tipo y aquí no se pasa hambre porque este es una de este uno los departamentos donde se cultiva el arroz el frijoles el café todo lo que ustedes busquen hortaliza si usted le gusta solo comer o tener dieta aquí va a encontrar todas las hortalizas que usted quiera repollo zanahoria chayote todo lo que usted quiera en legumbres es rico y no te diga miren qué bonito los negocios me gustará mucho esta calle principal sinceramente hay algunas calles que todavía veo que no están adoquinadas pero me encanta su geografía me gusta cómo está ubicada en esta zona miren qué bonito se puede ver jinotega rodeado por todas estas montañas todos miren qué lindo qué precioso si les gusta jinotega déjenme un comentario y miren esos camiones no sé cómo se llaman esos camiones parece que le decían ifa son camiones bien fuertes que se usa en la ganadería para meterlo a lugares bien rocosos lugares lugares donde no cualquier vehículo puede tener acceso yo les recomiendo que entre más se vayan metiendo en este sector del norte siempre consulten porque hay unos lugares que si solo vehículos que tengan doble tracción pueden tener acceso y aquí estamos pegados un poquito pero también nos ayudó para mostrarle un poco me gusta que hay bastante tráfico bastante vehículo bastante afluencia de personas en esta zona en este departamento de jinotega todo tipo de negocio puedo ver al inicio y eso que no entre a la mera ciudad de jinotega pero desde la carretera principal podemos divisar todo tipo de negocio me gustaría saber cuál es la comida que más te gusta de jinotega y los que le gusta a los que viven en jinotega que escriban manden sus comentarios cuáles son los lugares más bonitos de jinotega para llegar a visitarlo miren qué hermoso se ve me encanta si me gustaría le soy honesto me gustaría y no te da para vivir miren todo tipo de ferretería hasta hotelito hay donde usted se puede quedar también hay un mercado que puede encontrar de todo desde que usted pone un pie a la izquierda en ese mercado encuentra de todo además también quiero decirle respecto del mercado hay personas que también son las mismas que cultivan las tierras estas mismas personas son los comerciantes los que vienen a vender sus productos a estos mercados directamente y los costos son muy accesible y favorable recuerda que aquí se cultiva todos los granos básicos por eso es muy económico vivir acá en jinotega con cuánto se puede vivir en jinotega bueno no tengo idea pero si me han dicho que es muy económica la vida en este sector me imagino porque aquí se cultiva de todo miren qué hermoso el mercado de jinotega aquí también usted puede tomar los buses para que van más que van para managua o que van para matagalpa otros destinos del norte de nicaragua si te gusta este vídeo si te gusta compártelo con tus amigos con tus familiares me gusta porque las calles son bien limpias miren la gente caminando sobre las aceras respetuosamente me encanta este lugar miren los camiones llenos de frijoles llenos de arroz y azúcar de todo es una ciudad productiva y no tenga miren ahí están las imágenes compartan este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares que se encuentran en todas partes de nicaragua vamos a estar muy agradecidos con ustedes desde su canal nicaragüense estés en atento a todos los demás vídeos que vamos a venir subiendo ya grabamos toda la carretera el guayacán que nos que nos trae hasta esta hermosa ciudad de jinotega viren ferretería de todo tipo todo tipo de negocio encontramos acá en jinotega en sus calles principales miren de motocicleta vean otra ferretería venta de productos granos básicos y hay sus casitas de dos pisos bien bonita es esta hermosa ciudad de jinotega lástima que no pude entrar al centro de jinotega se los digo honestamente hubiera querido grabar todo este sector pero no se pudo pero para la próxima le prometemos hacer vídeos de todo el sector el centro de la hermosa ciudad de jinotega aquí se ve un rico café eso sí provee el café provee también una rica huirila que se la voy a mostrar en otro vídeo una huirila con cuajadita y crema y un rico cafecito de palo simple como ustedes lo quieran tomar también ahí están si usted quiere echar combustible para seguir más hacia el norte aquí tenemos una gasolinera y dice que está a 39 la gasolina super 39 córdoba la gasolina super en jinotega yo les voy a recomendar cuando dan estos viajes mejor full en en managua porque cuando yo venía y echaron combustible mire que estaba como a 37 estados córdoba un poquito más caro en la ciudad de jinotega full en mejor en managua comenten este vídeo con sus amigos con sus familiares con todas aquellas personas que están en todas partes del mundo gracias amigos desde su canal nicaragüense le doy a todos aquellos que nos ven desde todas partes del mundo estos son los buses que también van hasta el el güembe porque ustedes saben que pueden tomar buses del güembe para venir a castas y no tenga muy fácil venir acá miren los negocios hay bastantes empresas que son reconocidas también en managua también están aquí haciendo presencia en jinotega meramente es una ciudad productiva y allá está un bus que por eso estamos detenidos ahorita porque hay gente este bus va para el norte yo creo que va para san rafael del norte y entonces la gente está me está subiendo arriba del bus más y más mercadería porque estos buses no pasan a cada rato no es como en managua que las rutas pasan constantemente así es que aquí se tienen que apresurar la gente de cobijarse como dicen para tomar el bus y no les tome más tiempo esperando el próximo viaje bastantes empresas de café exportadoras de café aquí el café es una es uno de los productos que más se cultiva en jinotega el mejor café de nicaragua lo encuentra en jinotega nosotros te vamos a llevar más dentro de jinotega donde están muchos cultivos muy hermosos muy bonitos así es que estés y atentos a los próximos vídeos desde su canal nicaragüense vean ahí está la gente subiendo sus cosas subiendo sus sacos arriba del bus bueno eso puede ser no no resultar muy bien porque a veces van bien cargados los buses y hay unas zonas ahí adentro que si son bien una unas pendientes bien altas y yo pienso que no es muy recomendable como cargar mucho estos buses porque también son buses que que tienen su capacidad y pienso que no pueden ir muy lleno pero bueno estos son los el vídeo que les traemos hoy para compartirlo con todos ustedes los que no conocían jinotega pues están conociendo un poco con su canal nicaragüense jinotega desde nicaragua con mucho cariño vean miren como tiran ahí los sacos para montarlos arriba del bus porque esta persona parece que ya estaba esperando o tenía algún conocido del bus y ya estaban ahí preparando o viendo cómo subir su equipaje en el bus tuvimos que pasarlo porque si no ahí no hubiéramos tenido que detener como unos 15 o 20 minutos más bueno amigos ya casi vamos finalizando este vídeo espero que te haya gustado bien corto pero muy bonito vean lleno de montaña aquí el clima es heladito rico para dormir en la noche y disfrutarlo con una rica guirila y un cafecito negro aquí también puede deleitarse con otras deliciosas comidas que se hacen en jinotega compartan este vídeo con sus amigos con sus familiares con toda la gente que nos está viendo en todas partes del mundo ahí está la ciudad de jinotega desde su canal nicaragüense mire ese autolote muy bonito bastante carros aquí hay bastante plata aquí bastante dinero hay gente que tiene bastantes propiedades bastantes cultivos hay gente que les digo honestamente que ustedes van a ver personas que creen que no tienen dinero pero son dueños de un montón de propiedades y que con el sacrificio con el sudor de su frente se lo han ganado gente muy luchadora y muy humilde me contas porque platiqué con muchos de ellos en otros vídeos se los voy a mostrar cómo es más adentro los cultivos en la ciudad de jinotega espero que compartan este vídeo con sus amigos con toda la gente por whatsapp por medio de las redes sociales este hermoso lugar de jinotega y tan a sandía a mí me encanta la sandía también puedo comer hasta dos sandías en el día no si ustedes bueno amigos hasta aquí llegamos a este en este vídeo hemos grabado a pana el agua pana el agua artificial espero que hayan visto ese vídeo por favor si no lo vieron compartan lo está muy bonito el agua pana para ir un día de pesca también grabamos ya saben la carretera el guayacán y hemos hecho otros vídeos interesantes como malacatoya lo que no conocen malacatoya les voy a dejar ahí unos vídeos al final de éste para que visiten malacatoya hay un hermoso lugar también para bañarse en este hermoso lago cosi volcán gracias a todos aquellos que nos siguen viendo y que son fieles suscriptores de su canal nicaragüense recuerde que todos estos vídeos los hacemos con mucho cariño para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense no olviden que siempre lo llamó el corazón saludos a aquellos que nos apoyan para seguir haciendo este vídeo nunca lo olvidamos siempre lo llevamos en el corazón gracias a todos a nelson gracias a su martínez gracias manuela gracias obaldo gracias los queremos mucho mil gracias a todos ustedes y los que quieran apoyar escríbanos a nicaragüense canal arroba gmail punto nos vemos en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense estés en pendiente vienen nuevos vídeos sobre esta carretera que vamos así es que es un secreto decirles a dónde nos dirigimos así es que estés en pendiente de los nuevos vídeos que vamos a lanzar el día de hoy en el próximo vídeo no 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 Gracias.